Bueno, ¿qué tal? Soy Esteban Bacchini, en este caso hablando, digamos, en representación de ASHRAE, que es una asociación internacional. En mi caso tengo algunas responsabilidades regionales, a nivel global internacional y algunas responsabilidades locales, pero esencialmente hoy enfocados en este Congreso, que, bueno, que ahora vamos a ver... ¿Cuáles son los tips principales de este Congreso, Esteban? Este Congreso, por supuesto, siempre los enfocamos en eficiencia energética, este Congreso tiene, digamos, algunos temas muy interesantes, como el que están exponiendo ahora un disertante internacional desde México, que es el de Acer Rivera Mata, que está hablando acerca de distritos térmicos. Distritos térmicos, esencialmente, es centralizar toda la generación de frío y calor, como si fuera una planta eléctrica, digamos, una planta térmica para generar electricidad. Bueno, eso, pero para generar frío y calor, que se usa mucho, no es común en Argentina, pero se usa mucho en el resto del mundo y tiene muchos beneficios. Recién escuchamos en la charla que están muy preocupados por temas de eficiencia energética, el recurso energético para poder generar estos distritos térmicos, ¿no? Sí, sí, sí. El mundo del acondicionamiento, aunque a veces no sea tan conocido, digamos, el impacto que tiene, pero consume de lo que es energía eléctrica hasta el 50%. Y de lo que es la energía primaria, que es la forma más primitiva de energía, aproximadamente la tercera parte, depende un poco de los países, pero se consume transporte, el mundo, digamos, de acondicionamiento, de calefacción y frío, ventilación, etc. Y el mundo industrial, que a su vez también tiene frío adentro, son la tercera parte cada uno. O sea que lo que es el mundo HVAC, que decimos nosotros sobre acondicionamiento, frío, calefacción, tiene un impacto muy, muy fuerte en consumo energético y sabemos que el consumo energético termina teniendo, digamos, una repercusión a veces ambiental, ¿no? Porque la electricidad... Sí, el impacto ambiental es... Claro, porque la electricidad se hace mayor parte consumiendo combustible, haciendo fuego. Sí, combustible fósil. Sí, 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 haciendo fuego. Bueno, recién en la charla hablaban un poco de esta reconversión también de la matriz energética, que el mundo de la refrigeración ya está viendo las renovables como una alternativa. Sí, por supuesto, por supuesto, muy interesante lo que planteás. La verdad que, sí, este concepto de distritos térmicos, como hablaba Eliazad, que ya son un hecho en Colombia, Naciones Unidas tuvo un impacto importante también en eso, estuvieron trabajando en la parte hotelera, etc., y en varias ciudades de Colombia hay muchos distritos térmicos, por supuesto, tienen beneficios impositivos, para promocionar, etc., esta nueva, entre comillas, tecnología. Y, por supuesto, que lo valioso, en vez de... Imaginemos que cada una de nuestras casas tuviéramos un generador eléctrico, en vez de una planta general y todo un sistema interconectado. Bueno, el concepto es ese, hacer una analogía, digamos, para el frío y el calor, en los casos en que sea tecnológicamente viable y, por supuesto, efectivo, ver esta posibilidad de centralizar, por ejemplo, todo lo que son estos servicios de frío y de calor. Por ejemplo, pensemos en un campus. Esto tampoco en Argentina es tan común, pero en un campus universitario. Por ejemplo, en un barrio nuevo, que sean esos barrios ciudades que tienen la parte de las casas, tienen la parte comercial, tienen la parte recreacional, etc., etc. Tal vez ahí sí se podría, para un solo... Ahí sí nos resultaría muy natural interpretar este concepto de centralizar todos los servicios. Tal vez cuando hay que compartirlo entre varios propietarios, pero también es cuestión de organizarlo. Lo hacemos con el agua, lo hacemos con el agua. Es como te decía, lo hacemos con todos los otros servicios, ¿no? Así que es perfectamente viable. Y por eso la analogía de decir, che, ¿cómo sería lógico que tuviéramos generadores personales en cada una de nuestras casas? No, bueno, este es el mismo concepto. Por supuesto que a veces es un poco más tecnológicamente complicado de adaptar, pero... Justamente vos decís, es más complicado de adaptar. Pero en el mundo que se viene hoy, la eficiencia energética, el uso de los recursos, en este caso energéticos, y también la descarbonización. Se tocó el punto de descarbonización. Sí, sí, sí. ¿Se ve muy importante en el momento de diseñar un sistema de refrigeración o frío-calor? Bueno, la descarbonización es la iniciativa de mantener contenidas esas emisiones a causa de generar electricidad y quemar combustible, que es como se hace la electricidad. Entonces, por supuesto que tiene un peso muy importante. Y yo te comentaba la dificultad tecnológica. Imaginemos que, por ejemplo, en un barrio o en una comuna, se hacen grandes obras para hacer estos distritos térmicos y todos vamos a tener un servicio en donde nos van a enviar, por ejemplo, agua caliente y agua fría por dos caños a cada una de nuestras unidades, de nuestras casas. Habría que hacer un cambio muy importante. En medio, hay que tenerlo en cuenta un poco hacia adelante, más que para renovación. Es decir que hay que reconvertir el mundo de la refrigeración a decir lo que se viene. Sí, va a ser difícil que en recoleta pase o que en retiro. Pero justamente la pregunta viene ahí. El usuario, sea usuario ciudadano o sea industria, cuando empieza a adquirir estos servicios, ¿ya empieza a ver el manejo de nuevas tecnologías? Sin duda, el impacto es positivo. O sea, el impacto en eficiencia es positivo, está medido y es realmente efectivo. Se pueden bajar, digamos, los consumos entre un 10 y hasta un 40%. Eso se ve con los distritos térmicos. Pero bueno, digamos, la ambición tecnológica también es exigente. Justamente ahí está el punto. Vos hablás de tecnologías y en tecnologías, hoy, ¿cómo estamos en la región o en Argentina, ya que este congreso es regional, ¿cómo estamos en la región con respecto al mundo, en el acceso a tecnologías o a innovación? En el acceso a tecnologías estamos igual que cualquier país, porque el acceso, digamos, la disponibilidad de tecnología está. El tema es que la tecnología, por supuesto, la más alta tecnología es muy costosa y nosotros tendemos, nosotros, porque somos un país, para ser optimistas en vía de desarrollo, vamos a creer que vamos a estar mejorando, digamos, a mediano plazo. Entonces, tenemos que, digamos, a veces los presupuestos impiden que podamos hacer análisis a largo plazo y decir, ponemos la mejor tecnología, porque la verdad que va a tener, a partir del año 3, 4, 5, ya vamos a, la inversión adicional de poner esa tecnología tan elevada se va a contrarrestar con un menor consumo, digamos, operativo, un menor gasto. Podemos decir que la traba hoy del uso de tecnologías es económica, es una consultora económica, ¿no? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo como consultor, digamos, como proyectista, diseñador de este tipo de instalaciones, en general, ¿no? De instalaciones de distritos térmicos, porque acá no están tan en uso, pero sí hay algo en campus, por supuesto, en industria también. Otro buen ejemplo es en los polos industriales. Pensar eso, digamos, con anticipación a que exista el polo industrial. Entonces, ya armás como inversionista, como, digamos, el grupo que tiene la iniciativa, ya arma una central de frío para atender a varios clientes distintos. Pero, como te digo, la tecnología está. La intención, digamos, de los inversionistas o de los consumidores es poner equipos eficientes, pero, bueno, hay veces que se escapa un poco y nosotros en Argentina o regionalmente nos cuesta un poco hacer proyectos a tan largo plazo. Uno dice, che, bueno, a partir del año 8, por ejemplo, los paneles fotovoltaicos para generar electricidad, sí, la recupero, son tal vez de 10 años o entonces... Pero en las inversiones a largo plazo sí ya se ve esto. En materia de que compran renovables... Se ve, pero es difícil a uno como usuario decir, bueno, a partir del año 10, por ejemplo, un auto híbrido. Vamos a comprar un auto y vale tal vez un 10% más el híbrido y, bueno, pero mirá que gasta la mitad y si tengo un 10% más me desacomoda todo. Y, bueno, todavía está esa pequeña transición para poder pasar ese pasaje. Bueno, las cuentas dan y uno sabe que dan, pero a veces no somos tan optimistas de decir, bueno, cuando se me regla dentro de 5 años que quedo empatado y a partir del año 6 ya empiezo a gastar menos realmente para cubrir esa diferencia inicial de inversión, que es como se miden realmente los retornos de inversión, ¿no? Esteban, cerramos un poco el tema tecnología, cerramos un poco lo que está en el Congreso. Contame un poco, para cerrar, ASRAE, ¿por qué hay que participar o por qué hay que ser parte de ASRAE? ¿Por qué ser parte de ASRAE? En este caso localmente, ASRAE Argentina, pero ASRAE es una comunidad global. Porque realmente es una asociación muy prestigiosa, muy seria, que realmente tiene soluciones a, digamos, a los problemas o las dificultades por las que está, digamos, transcurriendo el mundo desde un punto de vista tecnológico, por supuesto, porque incluye un montón de profesionales, no es solo aire acondicionado, todo lo que sea construcción tiene que ver con ASRAE, todo lo que tenga que ver con industria está relacionado con ASRAE, porque es la asociación que es termomecánica, por definición. Entonces, realmente todo lo que sean edificios verdes, está todo relacionado con acondicionamiento, porque nos pasamos el 21 horas por día dentro de ambientes construidos. Y los ambientes construidos están acondicionados. Y somos los más grandes consumidores de todos los otros rubros. Entonces, realmente tenemos un impacto muy importante económico, ambiental también, para cuidar el medio ambiente, mediciones, etcétera. Entonces, y por supuesto, el networking que se genera, la posibilidad de estar en contacto con pares de distintas disciplinas, es realmente muy valioso. Y en este congreso, ¿quiénes participan? No solo a nivel nacional, sino a nivel regional. En este congreso, en este congreso, como le decía, un orador distinguido, que es una categoría muy importante de ASRA Global, Eliazar Rivera Mata, que está ahora con distritos térmicos. Luego va a estar, local va a estar Germán Martínez, el ingeniero Germán Martínez, el arquitecto Verónica Rosón. Y después, dos invitados muy importantes, que uno es el presidente, este, es el presidente Bill McQuaid, que va a hablar también de cuestiones relacionadas un poco a lo que ya vimos. Y luego, el director regional nuestro, que es Jason Alfonso. No es hispano, digamos, pero es Alfonso con PH, es norteamericano. Y realmente, bueno, con Jason también vamos a hablar un poco de eso, que es un gran académico y muy importante para nuestra región, que abarca desde Ushuaia hasta Florida, digamos, que agarra toda Hispanoamérica más Florida. Estas charlas, estas conclusiones, ¿las podemos bajar en alguna página web? ¿Podemos acceder en algún lado? Sí, por supuesto. Nosotros, en nuestra página vamos poniendo fragmentos de eventos y además, la enorme mayoría de muchísimos eventos nuestros son abiertos, así que son, por supuesto, están invitados a participar, aunque no quieran participar tan activamente y hacerse miembros tal vez globales y la membresía, porque la membresía también tiene todos estos beneficios y además tiene el beneficio de un texto anual, ya sea un handbook o ya sean guías de diseño, etcétera, que es amplísima desde hospitales hasta, imaginemos, hasta hoteles, hasta auditorios, ¿no? Entonces, es muy valioso participar, aunque sea venir a estos eventos que sí son abiertos y en general son abiertos. Y meterse en el mundo en el mundo de la refrigeración y de los más grandes consumidores de energía, así que miren el impacto que tenemos. Gracias, asistido. Gracias a vos, Pablo, muchas gracias. Gracias.